Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Yo soy el profesor Leonor y continuamos con nuestra serie sobre interés simple. El día de hoy tenemos un problema donde vamos a calcular el capital, ¿bien? En este caso, fíjense, dice al cabo de un año el banco nos ha ingresado en nuestra cuenta de ahorro la cantidad de 870 euros en concepto de intereses, siendo la tasa de interés del 2% anual. Y nos piden calcular cuál es el capital de dicha cuenta, o sea, necesitamos saber cuál es el capital. Entonces, primero, vamos a ver, contamos con algunos datos, contamos con que los intereses que nos ha ingresado son 870 euros. Vamos a colocarlo acá. Contamos también que el tiempo en que se ha colocado, o que teníamos en la inversión, es de un año, entonces el tiempo es un año. Y que la tasa de interés era del 2% anual, ¿ok? El interés es del 2% anual. Recordando que la fórmula para calcular el interés simple es que el interés es igual al capital multiplicado por la tasa de interés multiplicado por el tiempo en que se ha colocado la inversión. Pero en nuestro caso no queremos calcular el interés, porque el interés ya lo tenemos, que son 870 euros, ¿ok? Lo que queremos calcular es el capital. Entonces, ¿qué debemos hacer? Despejar de esta fórmula el capital. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a pasar el interés y el tiempo que tenemos acá, que está acompañando el capital, está multiplicando, debe pasar hacia el otro miembro de la igualdad dividiendo. Esto nos va a quedar así, que el interés va a ser igual, o que el interés dividido entre la tasa de interés multiplicado por el tiempo va a ser igual al capital, ¿ok? Podemos acomodarlo también diciendo que el capital va a ser igual a los intereses dividido entre la tasa de interés por el tiempo, ¿ok? Cada vez que les toque calcular el capital, lo van a hacer con esta fórmula. Calcular el capital va a ser igual al interés dividido entre la tasa de interés multiplicada por el tiempo en que se ha colocado ese capital. Pero ya ustedes saben de dónde viene esta fórmula. De despejar de la fórmula del interés el capital. Hacemos este despeje y vamos a obtener esta fórmula. Cada vez entonces que nos toque calcular el capital, lo vamos a hacer con esta formulita que está acá. Entonces ahora sí podemos aplicar nuestra fórmula. Decimos que el capital es igual a los intereses que fueron 870 euros los que nos abonó el banco durante todo ese tiempo, ¿ok? Dividido entre la tasa de interés, que es 2%. Entonces recuerden que debemos colocarla así, 0,02, ¿ok? Lo voy a colocar así. ¿Por qué? Porque es 2%, recuerden que yo le dije que esto se coloca así, 2 dividido entre 100, ¿ok? Y si yo hago la división de 2 entre 100 me va a dar 0,02 y por eso lo pongo de una vez así, para no hacer un paso más. Y multiplicado por el tiempo, que en este caso es un año, ¿ok? Finalmente nos va a quedar que si yo resuelvo esto, me va a quedar que esto es 870 dividido entre 0,02. Y esto nos va a dar que es 43,500 euros. El capital de esa cuenta eran 43,500 euros para que colocado al 2% de más durante un año me diera 870 euros. Mis queridos amigos, espero que les haya gustado esta explicación. Si fue así, pues recuerden suscribirse a nuestro canal porque siempre estamos subiendo videos constantemente para que ustedes puedan aprender mucho más. Les voy a dejar por acá otro video para que ustedes también lo revisen y seguramente también va a ser de mucha utilidad para ustedes. De verdad, muchísimas gracias amigos por haber llegado al final de este video y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!